Rubén Salas, hubo hace poquito un relanzamiento de la Unión de Obras Sociales. Primero, el objetivo que tienen ustedes como conjunto de Obras Sociales, ¿a qué apuntan hoy? Bueno, en el mes de noviembre vi un grupo de compañeros de Obras Sociales que integramos la antigua UOS, y bueno, hubo una decisión de la mayoría de reconstruir la UOS, de darle otro perfil, y bueno, la verdad que me honraron a mí con el cargo de Presidente. El objetivo de la UOS es como al principio, trabajar y unificar la mayor cantidad de Obras Sociales que podamos dentro de la UOS, para poder llevar adelante todo el tema de cobertura y todo, que se nos hace a veces muy difícil avanzar, es muy difícil poder cubrir a todas las compañeras y compañeros, y bueno, un poco el tema de la UOS es eso, digamos, poder meter la mayor cantidad de Obras Sociales y poder ir a discutir donde sea el tema de los medicamentos de alto precio, el tema de las prótesis, como que haya una sola voz, todos unidos una sola voz, y que seamos escuchados alguna vez, no por este gobierno, sino por los gobiernos que estaban y los que vengan, porque a veces se hace difícil llevar adelante la Obras Social, porque cada día nos van agregando cosas, medicamentos, alguna especialidad, y estos últimos años a nosotros se nos han achicado los aportes, la entrada de dinero. ¿Cuánto afectó la pandemia a las Obras Sociales? Y la pandemia, muchas Obras Sociales quedamos desfinanciadas, porque nos tuvimos que hacer el cargo del hisopado, nos tuvimos que hacer el cargo de la internación de los compañeros que tienen COVID, o aquellos que están sospechando COVID, algunas clínicas nos internan a los compañeros dos o tres días, después nos dicen que da negativo el resultado, pero igual nos cobran la cama entre 20 y 25 mil pesos, como si la persona hubiese tenido COVID. Rubén, hay como un concepto equivocado, generalizado en la sociedad, que es los sindicatos y las Obras Sociales y demás, ¿cómo se explica que esté ese mensaje cuando en realidad las Obras Sociales están haciendo una afronta enorme a los costos de la salud? Porque a veces es más fácil decir que los dirigentes vamos por la caja y en realidad no saben toda la problemática que las Obras Sociales a veces tenemos que afrontar, desde un trasplante de corazón, una operación de cerebro, reconstruir una persona totalmente en un accidente o algo. Pero bueno, son las cosas que dice la gente que no... A veces somos culpables nosotros que no sabemos transmitir lo que hacemos. Nosotros en lo que fue esta pandemia entre las Obras Sociales y la salud pública nos hicimos cargo del 80% de los pacientes de COVID. Creo que es el momento desde la voz de poder mostrar a la gente lo que hacemos desde las Obras Sociales. Rubén, hubo muchas voces también que dicen, confirmámelo si esto puede llegar a ser, que hasta uno o dos pacientes pueden llegar a desfinanciar en casi un 100% de alguna Obras Sociales. Sí, nosotros habíamos tenido una reunión casi a finales del 2019 con la titular jurídico de la Superintendencia, porque las Obras Sociales tenemos el gran problema que presentan recursos de amparos dentro de la Super y a veces nos obligan a dar medicamentos y a veces hubo una atención que sale muy cara y eso es lo que desfinancia a las Obras Sociales. Hace poco nos agregaron el spin-rasa dentro del PMO, lo tuvimos que incorporar en las cartillas y en el spin-rasa hoy sale 120.000 dólares. ¿Qué Obras Sociales? Pues ninguna. Ninguna. Aparte ahora nos sumaron el aborto también, no todas las clínicas lo hacen, las pocas clínicas que lo hagan nos van a cobrar lo que quieran porque es un beneficio más que le tenemos que dar a las compañeras y bueno, seguimos tratando de dar la mejor cobertura a la gente pero también se achicaron los aportes, las entradas son menos, los gastos son más. Por último, ¿cuáles son las Obras Sociales Sindicales que integran la UOS y hacia dónde apuntan? Y hoy le integran la UOS entre 20 y 25 Obras Sociales, estamos rejuntándonos de vuelta porque esta pandemia nos dejó reunirnos, nos distanció un montón y bueno, el trabajo ahora de la UOS que estamos encarando ahora es volver a hablar con las Obras Sociales que estaban y las que se quieran sumar y el objetivo es claro, trabajar para que todos podamos dar una buena cobertura como se merecen todos nuestros beneficiarios, sin robarnos afiliados, sin pelear entre nosotros, con un respeto que nos va a llevar a nosotros a poder dar una buena cobertura. Gracias, Román. Gracias.